Soy Camilo Ayala Ochoa de la Universidad Nacional Autónoma de México y tengo en mis manos una edición de 1882 del Fausto hecha en Barcelona, es de la colección Arte y Letras vean los cantos, vean esta textura en los forros es una edición bastante importante, muy 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 fina en mi colección de libros también tengo un tratado del siglo XVIII de 1756, es recopilación de leyes de los reyes de las indias que también tiene una textura, un papel bastante distinto al moderno somos hijos de la imprenta y nos interesa mucho tocar los libros leerlos, pero actualmente vemos que estamos pasando hacia lo que es una nueva lectura, una nueva edición, una nueva escritura que es digital y precisamente con esta época de pandemias vemos la importancia de lo digital, ya lo habíamos visto hace años todo lo digital se debería de volver común en ese caso y tenemos en el libro una materialidad que se difumina del texto que es cícnico, que usa figuras, que usa letras estamos pasando a lo que es el hipertexto, que es estático, que es acotado que viene con un poco de ligas hacia otros textos pero más allá del hipertexto está el cibertexto que es así líquido, dinámico en ese caso nuestro futuro es disruptivo pasamos de lo que es el libro analógico al electrónico pasamos de la página estática a la página líquida hay una evolución hacia otros sistemas incluso de impresión hay una creación colaborativa porque el texto ya no lo hace un solo autor sino se desdobla en varias rutas, varias vías y se puede hacer un texto en sí social en ese caso, como una red neuronal y de esa manera también es nuestra lectura antes leíamos y nos enfocábamos en el texto para después comentarlo quizá con otras personas actualmente podemos estar comentándolo al mismo tiempo que lo leemos podemos hacer una lectura conjunta en ese sentido el libro siempre ha sido virtual siempre quiere decir algo significa algo que es real pero actualmente la virtualidad con la realidad aumentada la realidad virtual inmersiva las técnicas holográficas pues nos entregarán un mundo menos táctil que no se puede tocar pero mucho más real y hay que aprovecharlo tenemos muchos contenidos en este planeta digital en esta cultura digital bibliotecas enteras de clásicos modernos libros que podemos estar leyendo en cualquier en cualquier momento escuchando en cualquier momento y lo podemos utilizar actualmente yo los invito a que revisen esta biodiversidad que tenemos en el ciberespacio muchas gracias y muchos libros start aquí y nos 접an sólo con así UM